Ahora sí que se metió Dios de verdad Siento la gloria de Dios Inundo este lugar Si tú también lo sientes Comienza ahora a glorificar Debo al pueblo alabando Y puedo sentir La presencia del Maestro Que está pasando muy cerca de mí Él brilla como la luz Su mirada destruye murallas Su nombre es Jesús El hombre de manos perforada El todopoderoso Corunda de fuego Una nube de gloria A mí descendió El preguente alaba También glorifica Parece que va a estallar de poder Pero que tú da Dios de renuevo Recibe ahora el toque de fuego Parece que ahora le denle la hora No hay quien resista Recibe victoria Él está aquí Recíbelo Él está aquí El dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí Recíbelo Él está aquí El dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar Recibe ahora ¡Jéjee! ¡Aleluya! El todo poderoso con luna de fuego Una nube de gloria Aquí descendió El creyente alaba También glorifica Parece que va a estallar de poder León de Judá Dios de renuevo Recibe ahora El toque de fuego Parece entera de bendiga No hay quien resista Recibe victoria Él está aquí Recíbelo Él está aquí El dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí Recíbelo Él está aquí El dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar Recibe ahora El toque de fuego El toque de fuego Parece entera de bendiga No hay quien resista Recibe victoria Él está aquí Recíbelo Él está aquí El dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar Abre tu boca y comienza a glorificar Abre tu boca y comienza a glorificar Él está aquí Recíbelo Él está aquí El dueño de la unción Está lloviendo fuego en este lugar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar Está cayendo la unción Ven nadando en la unción Hoy tú recibirás Porque el hombre de fuego te va a tocar ¿Qué va a tocar?